Seis familias damnificadas, 20 familias afectadas, un fallecido. Estamos en la comunicación con el alcalde provincial de Jaén, Cajamarca, el señor Francisco Delgado Fausta. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Francisco Delgado Rivera, alcalde de la provincia de Jaén. Con la disculpa del caso, alcalde. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer hemos tenido una lluvia desproporcionada y que ha causado muchos problemas en la ciudad de Jaén. Actualmente, el reporte a la última hora, tenemos seis familias damnificadas, 20 familias afectadas, un fallecido. Como ya se conoce, una persona de 57 años, mujer, y tenemos aproximadamente 15 kilómetros de vías urbanas colmatadas, seis kilómetros de drenajes pluviales también colmatadas, y también los canales de regadíos que se han malogrado, ¿no? Entonces, estamos actualmente trabajando para recuperar la transitabilidad y también los principales establecimientos como es el Hospital General de Jaén y también algunos colegios y a los damnificados que han sido afectados, ¿no? Se les está atendiendo. Ese es el reporte que tengo hasta... Ya, pero alcalde, pero alcalde, más allá del reporte, la estadística, los indicadores, ¿qué exactamente han hecho ustedes para la respuesta inmediata ante esta ocurrencia de desastre natural? Bueno, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el programa Nuestras Ciudades. Contamos con maquinaria pesada en la ciudad, la cual de inmediato se ha puesto a disposición de toda la población y además nuestra maquinaria municipal. Y así mismo he coordinado con la OTAS Marañón para que con Hidroyec, que hemos movido de una provincia cercana de Bagua para recuperar los desagües. Y con el ejército, con una tropa de 60 soldados, ¿no? Son las acciones inmediatas que hemos realizado para atender la emergencia. Así es. Sin embargo, alcalde, cuando pasan estos desastres naturales, la palabra clave es y será la prevención. ¿Cuál ha sido el plan de prevención que usted como alcalde de esta zona ha tenido durante estos años de gestión? Ahora, otro punto, la tala de árboles, que esto ha permitido que las lluvias torrenciales sean directamente sobre las casas y ya usted ha reportado las consecuencias. Sí, voy a empezar por el último. Sobre la tala de árboles, hacemos un llamado a CERFOR que por favor se ponga la camiseta de Jaén, porque esto siempre lo hemos denunciado nosotros, inclusive a través del Consejo. Ya se han hecho denuncias en la Fiscalía Ambiental, pero necesitamos más apoyo y compromiso de la Fiscalía Ambiental de Chiclayo y también de CERFOR, porque es un tema de tala de bosque seco y que inclusive genera en tiempos de lluvia este tipo de desastres todos los años. Nosotros ya hemos hecho denuncias, están obras en la Fiscalía Ambiental y espero necesitamos que CERFOR haga los informes correspondientes para que esas denuncias que estamos haciendo tengan consistencia, porque ellos son el ente rector en este tema de tala de árboles. Y sobre la prevención, estamos trabajando ya con el Ministerio de Vivienda, ya desde el inicio de la gestión, con maquinaria, descolmatando las quebradas, los drenajes a través de fondos, que hemos conseguido algunos recursos. Y gracias a Dios creo que esto ha mitigado en algo también el impacto, porque esta lluvia ha sido muy extraordinaria. ¿Cuándo han hecho esa descolmatación, alcalde? Todos los años hacemos a la quebrada Mojú, con maquinaria y vivienda, y también a los drenes de la avenida Menzones Muro, que hace un mes se hizo con el Fondes, se hizo una descolmatación. Y las ángulas principales también. Pero a juzgar las imágenes, no sé qué cosa pudo haber amortiguado el trabajo preventivo. No, ha sido una lluvia desproporcional. Porque entiendo que además... Ha sido una lluvia muy desproporcional. Entiendo que además en el tema de Cerefor que usted apela, para que pueda ver el tema de la tala ilegal en la cabecera de los ruidos, que están afectando de esta forma con esta inundación, pero también es responsabilidad suya el plan de prevención de riesgo, y eso lo obliga a la ley actual, la ley del SENAGER. Usted se encuentra... Claro, tenemos nuestro plan. ¿Usted tiene su plan registrado directamente, CENEPRED, para que pueda actuar antes de ocurrirse en la misa? Claro, claro. Por eso CENEPRED nos apoya con presupuesto todos los años, para hacer descolmataciones. ¿De cuánto es el presupuesto que utiliza usted? A ver, un poco para que la gente entienda, porque la gente en estos momentos está sufriendo con lo que pasa, Jaén, y que temen que vuelva a repetirse. Y la gente, lo primero que dice es que el alcalde no está trabajando, no hace nada. ¿De cuánto es el presupuesto que CENEPRED le está alcanzando y que está ejecutándose de forma preventiva? Bueno, este año se ha dado un promedio de un millón cuatrocientos para hacer descolmataciones. ¿Ya? ¿Cuántos ríos se han descolmatado? El río Mojú, la zanera Mayanal, y también algunos muros de protección que se están ejecutando, por ejemplo, en el Colegio San Juan, y se está recuperando también un puente, lo que corresponde al puente Orellana, que va a empezar unos trabajos ahí también. Ya, y dentro... No hace el convenio que tenemos con maquinaria. Ya, pero alcalde, y dentro del plan de prevención de riesgo también está la reubicación de la población vulnerable. ¿Cuál es ese plan que tiene usted directamente? Hay gente que se encuentra expuesta a esos desastres naturales. ¿Hay alguna zona que identificaron que están trabajando para que puedan reubicar a esa población? No, el tema de reubicaciones es un tema bien complicado, ¿no?, porque muchas veces la gente, por el tema de vivienda, compra lugares donde están expuestos a peligros. Entonces, es un poco complicado en ese aspecto trabajar eso, pero sí hacemos incidencia que tengan cuidado donde compran sus terrenos, ¿no? O sea, no se ha trabajado en el tema de reubicación. Bien, alcalde. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos acentos a cualquier informe. Muy bien, muchas gracias. Y hablando, Pedro, de los damnificados, ayudemos a las familias. Una persona lamentablemente perdió la vida y hay dos números que han brindado para recolectar víveres, dinero que ahora se necesita. Y, por favor, si lo pueden poner en los banners para leerlo también. Si usted desea unirse a esta campaña de recolección de apoyo, hoy día 1 de noviembre, en el pasaje Bracamoros, de 9 a 1 de la tarde. Los números son 949-693-860. Y también estamos viendo otra línea telefónica que también la gente puede sumarse a 949-693-860, como bien dijiste, Catiusca, y a 922-464-229. Recolección de apoyo es el día de hoy. Bueno, ya fue exactamente. Ojalá que eso se pueda ampliar. Y que sigan más dinero. Claro, que sigan, que no solamente un día, porque necesita el apoyo, la asistencia, la solidaridad de la población en general. Si, lamentablemente, la autoridad municipal, la autoridad regional, distrital, no está haciendo su labor de atender inmediatamente a la población directamente damnificada o afectada, entonces la gente está llamada a actuar con solidaridad. ¿Y qué hacer con la autoridad que no hace nada? Bueno, sancionarlo políticamente en una siguiente elección por votación. ¡Gracias! ¡Gracias!